y qué onda onda cómo están espero que estén bien aquí una vez más black twist y estamos en un nuevo vídeo de nada más y nada menos lo estábamos esperando el whatsapp el primer whatsapp del año banda 13 de enero del 2020 así que vamos a ver qué nos trae este whatsapp dice los desafíos de cantos para personajes ya nos habían dicho que nos van a dar cantos este mes no sabemos cuándo pero se viene banda los propietarios del paquete de operación 2 reciben a cantos gratis ojo ahí tiempo estimado para igualadas de la actualización del emparejamiento esto suena a que ya ven que se tardan las en cargar partidas nueva opción simple omen y mejoras del omen eso es el sangrado que tienes en la pantalla cuando pues te hacen daño actualización semanal de la tienda una tienda vamos a ver qué es lo que viene esta semana la tienda porque ya nos urge queremos una tienda a ver qué pasa la semana pasada queremos comenzar el whatsapp de esta semana con una disculpa como no sí bueno una semana sin nada el lunes pasado tuvimos que cancelar whatsapp planificado debido a cambios críticos en nuestro calendario de lanzamiento de actualización del título no habíamos anticipado públicamente ninguna fecha de nuestras actualizaciones de títulos en este momento pero la intención interna era un lanzamiento en las primeras dos semanas de enero el equipo discutió la actualización del título de lunes y finalmente hizo un llamado para progresar el lanzamiento para permitirnos incluir algunas soluciones que consideramos demasiado importantes para retrasar hasta la próxima o sea actualización hasta el próximo 3 dado que el whatsapp se centró en la actualización del título 4 iniciamos la llamada para cancelar la publicación por completo así que prácticamente como empezó a moverse todo para que trajeran la actualización pues cancelaron la semana pasada lo que viene siendo el whatsapp así que dice sabemos que esperas un whatsapp todos los lunes entre las 11 am y 3 pm y lamentable la cancelación del último la actualización se ha enviado para la certificación y saldrá la próxima semana manténganse en sintonía para completar bueno para que bueno todo lo que salga aquí lo van a tener 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 y todo venga el cantos banda vámonos rápido con el cantos dice nuevo villano cantos nuestro quinto y último personaje de la operación 2 ojo último personaje el cantos se lanzará este mes como parte de la actualización del título 24 el modelo cantos como locust drone lanzado en diciembre ha sido reconstruido desde cero para que se vea lo mejor que haya tenido listo para que lo lleves al campo de batalla en core o en la acción de aquí en arcade el cantos es un espejo de licitar man que trae las siguientes habilidades y cargas a lucha aquí ahora está poniendo banda lo único que me intriga es que bueno como visión ya el último personaje de la operación 2 así que vas a tener que esperar hasta la presión 3 para tener más personajes no sé si vayan a traer uno en algún evento o algo así pero mientras tanto sería hasta la presión 3 y tiene todo lo que viene para arque en el cantos dice el cantos también se puede comprar por separado por 500 de iron como un paquete de operación 2 en fin for all de la tienda a partir del lanzamiento de la atención del título 4 ok operación 2 actualización de paquete gratuito para todos dice cualquiera que haya comprado el paquete opresión 2 que es el que viene al principio que tienen los 4 skins más los 18 skins de armas más voz más hierro bueno este paquete si lo has comprado ya previamente automáticamente se agregará el cantos gratis a su inventario una vez que el cactus se haya lanzado en la creación del título 4 y si aún no has comprado el paquete de la presión 2 el canto se agregará al paquete sin aumentar el precio sea que costará lo mismo y también tendrá un personaje más actualización de emparejamiento dice además del trabajo de becky que aún está en marcha para mejorar continuamente nuestra experiencia en el emparejamiento la actualización del título 4 presentará una nueva función de tiempo de espera estimado para ir 5 bueno van aquí prácticamente nos explican y nos dicen que pues van a tener este pues que moverle los acta trabajando para moverle a lo que viene siendo la velocidad en la que carga una y otra partida porque saben que se tarda muchísimo lo comparan mucho con 24 dice clasificación cada lista de reproducción debe demostrar una imagen presista de cuánto tiempo llevará a encontrar una coincidencia por lista de producción en función de los resultados del centro de datos más cercanos es decir la estimación será precisa para su región diferenciada en 4 se va a tener pase como el más segmentado por región para que sea muchísimo más rápido entonces ojo cuando pueden cambiar las regiones ok dice la buena noticia es que esto es sólo un efecto secundario temporal de lanzamiento de función y se estará realizando mejoras adicionales para entregar predicciones precisas del tiempo de búsqueda para social o igualada a través de otras actualizaciones del lado del servidor prácticamente banda esto ya había realizado el whatsapp pero aquí prácticamente nos explican eso lo comparan con chip software 4 y que van a trabajar para traeros un mejor tiempo de búsqueda de partidas porque la verdad es tardan muchísimo hasta las partidas rápidas dice gratuita para todos dice hemos estado investigando sus informes de que free for all ha aumentado en el tiempo de espera desde su eliminación de la ranura de la lista de reproducción destacada y hemos notado un liger aumento en el recuerdo de jugadores aumento de tiempo de espera desde su eliminación es a lo que me refiero van a no nada más este las partidas rápidas sino que free for all que encontrabas rapidísimo y ahora yo lo pongo y me tardo más de cinco minutos encontrando a alguien entonces prácticamente es más de lo mismo pero enfocado a free for all en que van a hacerle cambios y va a regresar una lista para free for all ya no va a estar en social la vamos a volver a mover a lo que viene haciendo las partidas dice hemos estado probando el sistema de clasificación de free for all y descubrimos algunos problemas en la forma de que tiene un sistema de clasificación en un entorno de clasificación por equipos de una persona la resolución de estos problemas lleva algún tiempo por lo que para asegurarnos de que lo hagamos bien estamos cambiando la clasificación de free for all al lanzamiento de la operación 3 para asegurarnos de que lo hagamos bien o sea banda que free for all va prácticamente lo van a lanzar entre comillas bien ya con todo mejorado hasta la operación 3 ya que no tienen no encuentran no hayan la forma de cómo hacer de que las ranques funcione por la clasificación no sé si si es es que es lo que yo me refiero gana una persona y todos los demás van a perder muchísimos puntos entonces si no quedas en primero acá prácticamente a fuerzas vas a perder muchísimos puntos y yo creo que es a lo que me refiero tiene que ver una manera de equilibrarlo porque no funciona como las otras partidas porque son por equipos aquí no sé si me entiendan pero son más personas y sólo uno tendrían puntos con los que subiría y los demás perderían yo creo que tiene que ir intercalando para que el primero gane puntos el segundo no pierda tanto si así se vaya al tercero menos menos y el último pues ya que pierda pues lo que son luego pierdes hasta mil puntos 200 puntos entonces te están trabajando para eso dicen la buena noticia es que el equipo está haciendo un trabajo significativo para tener una revisión significativa e impactante sin embargo esto está tomando un tiempo de desarrollo serio debido al alcance de los cambios esto es algo de lo que hablaremos a medida de que se desarrolló que se desarrolle el desarrollo para darle una idea más clara de que estamos trabajando prácticamente es eso banda es lo que es a lo que pues les quiero dar a entender sobre que es difícil equilibrar los ramos diciendo actualización del omen omen igual les repito es cuando se ve este es también una imagen cuando se están disparando que vendría siendo la ranura dice en caso de que hayas perdido la noticia a la expresión del título 4 incluyan nuevas actualizaciones para lo incluida una opción adicional para los jugadores el simple hombre y aquí está la página pero prácticamente la misma banda vas a poder intercalar entre el omen que viene siendo el argurio que disparan que está ahorita y el nuevo que van a implementar que va a ser un poco menos visual no se mancha toda la pantalla aquí lo estamos viendo el que está ahorita se mancha toda la pantalla de rojo no nada más el puro augurio entonces ahora lo vas a poder poner como está ahorita y así como aparece en la imagen bien manda vámonos a lo que nos cruje que ya queríamos desde hace dos semanas o desde hace una o siempre queremos tiene nada así que tienda hablemos de la tienda semana de la semana pasada en primer lugar queremos disculparnos otra vez disculparse porque no trabajaron como debían pero bueno por el aviso de último minuto con respecto a la tienda de este permaneció igual la semana pasada como se mencionó en nuestra introducción como ya lo leímos manda el cambio de lunes en nuestros planes de implementación de la actualización tuvo algunos efectos negativos en los cuales fue que la actualización contenía contenido para la tienda de la semana pasada el equipo volvió a evaluar las posibles actualizaciones de la tienda para el martes pero al final se hizo una llamada para el martes para dejar la tienda tal y como estaba esto dio como resultado un aviso de última hora que sabemos que fue frustrante y algo que intentamos evitar a toda costa ok si nos gustó estuvimos en directo con la banda que no cambió la tienda y si el que volvió algo no dice una de las cosas que escuchamos fuerte y claro de la semana pasada fue el deseo de algo diferente en la tienda en lugar de nada como nuestra actualización para la próxima semana estamos usando esto como una oportunidad para recuperar algunas máscaras de personajes pasadas sólo por una semana ojo ahí ojo ahí que regresa a las tiendas pasadas todas las máscaras de personajes que regresarán está en esta semana a excepción del teniente faz se lanzaron previamente a precios de hierro más alto antes de lo de nuestra última ronda de reducciones para la tienda de esta semana realizaremos una venta de estas máscaras de personajes que estén disponibles a nuestros precios actuales ojo ahí si recuerdan de colección ya mejor sus presión y lo hemos visto porque las marcas y los estandartes estaban carísimos y todo ha bajado a precios yo creo que ya un poco más razonables así que aquí nos dan por ejemplo un o sea un ejemplo los que eran épicos de 750 de hierro ahora son raros estarán a 500 ok ojo ayer para los que compraron pero obviamente si en su actualización de reducción de precios no creo no dicen que se les van a reembolsar si ya lo compraste previamente así que olvídense de eso dice dicho esto aquí está la tienda de la semana junto con algunos aspectos destacados de algunas de nuestras máscaras favoritas de esta semana tenemos al intendente que gan que ya habían sacado al de vámonos perras el de piel de personajes de marcos de invierno un guapo y sexy marcus el musculoso phoenix un teniente paz carácter carácter pelón prácticamente este este yo creo que es uno de los que vale la pena por si no te lo llegaste a comprar y ahora ya con un precio más accesible traje de esqueleto de cake y aquí tenemos una tienda con las que estoy poniendo también los precios para que vean prácticamente cómo costaban por ejemplo el aspecto de personaje de islam berlani ahora está a 750 y cuando salió la primera vez estaba a mil de hierro y así prácticamente aquí te dice el aspecto de personaje de pastor de cartón costaba 800 aquí al final te dice ahora que está aquí y así van a estar los precios que estaban antes ahora con su nuevo modelo de pues de negocio en la tienda no dice recordatorio comprar una máscara de personaje no incluye el acceso al personaje el usuario de máscara de personaje requiere que el personaje base se desbloquee antes de que se pueda usar la máscara asociada pues como dije banda puede ser que el cantos no les guste pero si después sale un scorch y es una variante del cantos no van a poder con no van a poder jugar con scorch y no tienen el cantos ok ojo ahí dice firmando nuestro equipo ha trabajado arduamente en las mejoras que sabemos que te interesan y todavía tenemos mucho más por venir por la próxima semana con nuestras notas de la actualización de el título 4 completas y algunos cambios de el esbo en las próximas semanas tendremos más noticias para compartir sobre qué esperamos en los próximos meses a medida de que trabajamos para la presión 3 esta prima esta primavera sabemos que les gustará ver una hoja de ruta y estamos trabajando en ello nos vemos en línea y feliz año nuevo de condición fuera pues como ven banda es el primer whatsapp del año repito 13 de enero del 2020 así que como ven banda tenemos mucho que repasar van a mejorar el rendimiento de las actualizaciones se disculparan como 10 mil veces el free for all lo va a volver a la nueva lista pero va a venir como arranque está hasta este la operación 3 este la actualización del omen que van a meter este para que tus elecciones si quieres extra ahorita bueno que van a meter todos la tienda con personajes bueno recuerden no son skins son máscaras los skins es el personaje base y las máscaras son el skin del personaje no sé si me entiendan entonces banda déjeme saber tú qué piensas que te vas a comprar de esas nuevas de esas máscaras que salieron en el pasado que va a estar perfecto pues no te compraste algo y qué piensas sobre todo de de si es justo lo que nos acaba de decirte colisión de es que esperamos dos semanas para otro whatsapp entonces tanto para esto o está bien lo que están metiendo déjame aquí abajo en los comentarios y yo te estaré leyendo y nos vemos en un próximo vídeo banda sin más que decir yo soy la actriz y hasta la próxima chau no sé que me voy a comprar pero quiero más skins chau no sé que me voy a comprar no sé que me voy a comprar no sé que me voy a comprar